Les presentamos la unidad didáctica realizada por el equipo técnico del Centro Audiovisual de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo. En este vídeo veremos el manejo del fotómetro. Desde los orígenes de la fotografía y el cine, las imágenes que captaba la cámara se procesaban a través de un soporte fotosensible. En un primer momento esta función la realizaba la película. Más tarde la imagen pasó a ser procesada por un sensor para quedar registrada en una memoria sólida. En la fotografía y el cine el valor ISO es el que expresa la sensibilidad del material fotosensible a la luz. A mayor valor de este número mayor la sensibilidad de nuestro material y menor la cantidad de luz que requerimos para capturar nuestra fotografía. Una baja sensibilidad como la ISO 50, la 100 y la 200 quiere decir que la película o sensor tendrá que exponerse por largos periodos de tiempo a la luz al contrario de una sensibilidad alta como la ISO 1000, 3200 o 6400 que requerirá poco tiempo. Para medir la intensidad de la luz se utiliza el fotómetro. Con esta herramienta lograremos la iluminación deseada evitando por ejemplo imágenes sobreexpuestas o subespuestas. Los fotómetros pueden estar integrados como en el caso de las cámaras fotográficas o bien pueden utilizarse de manera independiente. En este tutorial aprenderemos cómo utilizar este último en la grabación de vídeo. Se puede usar el fotómetro en dos modos diferentes, por un lado el modo flash que se utiliza sólo en fotografía y por el otro el modo luz ambiente que se emplea tanto para fotografía como para vídeo. Hay dos tipos de medición, el modo de luz incidente que es la luz que llega a los objetos y el de la luz reflejada que es la cantidad de luz que reflejan estos. Aquí apreciamos los accesorios correspondientes a la medición de luz incidente en los distintos modelos de fotómetro. Para realizar la medición de la luz reflejada cada fotómetro incorpora un accesorio específico. Imaginemos ahora dos objetos, uno blanco y otro negro que reciben la misma cantidad de luz incidente. En nuestra fotografía el objeto oscuro podría aparecer subespuesto, mientras que el claro podría estar sobreexpuesto. Los fotómetros que están incorporados en las cámaras miden la luz que reflejan los objetos. El fotómetro está calibrado para la luz que refleja un gris medio con un índice de reflectancia del 18%. Por lo tanto si ponemos un cartón gris al 18% nos dará la lectura correcta. Este modo de medición se usa para objetos distantes tales como paisajes y es útil también cuando la situación del tema es de difícil aproximación o para medir objetos que producen luz como por ejemplo anuncios de neón y superficies muy reflectantes o temas traslúcidos tales como vidrieras o vidrio de color. Un objeto blanco refleja aproximadamente dos diafragmas más que un gris medio o que la medición de la luz incidente, mientras que un objeto negro refleja aproximadamente dos diafragmas menos que el gris medio. Tenemos que indicarle al fotómetro los fotogramas por segundo que habitualmente serán 25 que es la frecuencia con la que se emite en la televisión española y la sensibilidad ISO del sensor. El valor que obtenemos al realizar la medición es el correspondiente a la apertura del diafragma. Este controla la cantidad de luz que pasa por la óptica. Si quieres saber más sobre la relación entre el diafragma, la velocidad de obturación y la ISO, pulsa aquí. Para cambiar el valor de ISO en el fotómetro debemos presionar el botón ISO 1 o ISO 2 y mover la rueda dentada. Dentro de la medición incidente existen dos posibles maneras de hacerlo. Por un lado aquella que se emplea para objetos tridimensionales y por otro la que se utiliza para objetos planos. Para medir la luz incidente en objetos tridimensionales utilizaremos el difusor esférico o bien la lumiesfera hacia afuera. Este método se utiliza para fotografiar personas, edificios y otros objetos con volumen. Mientras que para medir la luz incidente en objetos en dos dimensiones utilizaremos el difusor plano de nuestro fotómetro o en su caso la posición hacia dentro de la lumiesfera. Este modo se utiliza para fotografiar manuscritos, cuadros u otras copias planas. Es posible bloquear el modo de medición. Para ello hay que mantener presionados el botón de modo y el botón ISO 1. En la pantalla del fotómetro aparecerá LOCK indicando que se ha bloqueado la última medición realizada. De tal manera que ésta será retenida hasta que se desactive el bloqueo aun cuando se mueva accidentalmente la rueda dentada. Para desbloquear el fotómetro efectúe la misma operación que para el bloqueo. Mantenga presionados el botón de modo y el botón ISO 1 hasta que aparezca OFF en la pantalla indicando que se ha desactivado el bloqueo de la medición. A la hora de realizar la medición se puede fijar la apertura del diafragma o la velocidad de obturación y al medir obtener el otro valor no bloqueado. En vídeo hay que realizar la medición utilizando el valor de fotogramas por segundo que viene bloqueado por defecto. Si queremos usar el fotómetro cuando vamos a grabar un vídeo debemos utilizarlo en modo cine. Para ello debemos girar la rueda dentada y una vez que superemos un 8 milagos de segundo el fotómetro pasa a modo fotogramas por segundo. A continuación elegiremos el valor de fotogramas por segundo. Habitualmente en televisión se elegirán 25. Una vez estudiada la configuración inicial del fotómetro vamos a ver cómo utilizarlo a la hora de iluminar la escena. El esquema básico de iluminación consiste en un triángulo de luces formado por una luz principal, una luz de relleno y una luz de contra. La luz principal es la que nos da el carácter de la iluminación. Es la luz dominante. Se sitúa frente al sujeto y por encima de él de manera análoga a cómo nos ilumina el sol. Pone de manifiesto la forma, el volumen y la textura. En la naturaleza la luz nunca proviene de abajo. Esa es una iluminación tenebrosa usada para las películas de terror. La luz secundaria o de relleno reduce el contraste entre las luces y las sombras que genera la luz principal. Se debe colocar en el lado opuesto a ésta. No debe variar la exposición ni crear sombras adicionales puesto que estamos acostumbrados a una única sombra que es la que proyecta el sol. La luz de contra realza y pone de manifiesto los contornos del sujeto separándole del fondo. Al mismo tiempo aumenta la sensación de volumen en la escena. La luz de contra se puede colocar en el mismo eje que la luz principal o en el contrario. En el siguiente ejercicio práctico mostraremos cómo realizar la medición para lograr este esquema básico de iluminación que grabaremos con una cámara cuya sensibilidad ISO es de 320. En este modelo de cámara el sensor presenta una sensibilidad ISO fija por lo que en el fotómetro se deberá introducir ese dato y no variarlo durante el proceso de medición. En el fotómetro debemos introducir los valores de 25 fotogramas por segundo e ISO 320. A continuación iremos realizando mediciones de las luces y modificando su posición hasta obtener los valores deseados de diafragma. Colocaremos la luz principal a una distancia en la que al realizar la medición con el fotómetro obtengamos un diafragma determinado. Para la luz de contra necesitamos obtener un diafragma más, es decir, el doble de intensidad lumínica que la luz principal. Es necesario tener en cuenta que un aumento de un paso de diafragma equivale a un incremento del doble de intensidad de la luz. Por ejemplo, si realizamos una medición con el fotómetro y obtenemos un diafragma 8, estaremos midiendo una luz el doble de intensa que una para la que obtengamos una medición de diafragma de 5,6. Debemos tener en cuenta esta premisa también a la hora de medir la luz de relleno. Para su colocación ajustaremos la potencia de la luz de tal modo que el fotómetro nos dé una medición de un diafragma menos, es decir, lograr la mitad de intensidad que en la luz principal. En este caso sería un diafragma 4. Por último, para obtener la imagen deseada pondremos el diafragma con el valor medido para la luz principal en la cámara de vídeo. Si quieres profundizar más sobre el uso del fotómetro, selecciona el tutorial de la derecha. Si prefieres aprender algo más sobre técnicas básicas de iluminación, selecciona el tutorial de la izquierda.